Este sitio es brutal. Parece que esté en el interior de una nave espacial. No me esperaba encontrar algo así bajo tierra. Estoy a más de 50 metros de profundidad. ¡Es tremendo! A menudo pasamos por lugares sin fijarnos realmente dónde estamos. Vamos con el piloto automático, pensando en nuestras cosas, mirando el teléfono o escuchando música. A veces hay que parar y mirar dónde te encuentras. Por ejemplo, de camino al trabajo pasamos por muchos sitios sin prestar atención. En este vídeo vamos a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Vamos a hacer fotos bajo tierra. Iremos a estaciones de metro y buscaremos nuevas perspectivas y composiciones. Activaremos nuestro ojo de fotógrafo. ¡Vamos para allá! Acabo de llegar a una estación de metro que tiene mucho potencial, pero la clave es que no haya nadie, y son las 9 y media y no hay casi nadie. ¡Perfecto! Esta estación tiene unas luces circulares en el techo que le dan un toque espectacular. Vamos con la foto que le tenía más ganas a esta estación y es esta que veis aquí. Voy a abrirle el angular al máximo para captar los tres aros con luz y además el reflejo que hay en el suelo. La idea es que en el centro de la composición haya el reloj. Vamos a darle y a ver cómo queda otra opción de composición para esta misma foto es acercarse un poco y buscar más el reloj que esté un poco más hacia abajo y que el protagonista sea el aro de luz que hay encima. Estoy solo en la estación de metro y este sitio es una maravilla. Me encanta. Bueno, me pasaría horas aquí. Voy a buscar más fotos, pero hay que aprovechar este momento. Acabo de ver otra perspectiva bastante espectacular que es justo mirando de abajo arriba toda la estructura y dejando el círculo, bueno, el aro con la luz justo en el centro. Voy a hacer la foto y a ver qué tal queda y ya me decís si os gusta o no os gusta. Bueno, seguimos y ahora vamos a otro sitio que le tenía muchísimas ganas también y es este que veis aquí. Ya de por sí el potencial es enorme, pero tiene algo que hace que la foto vaya a ser mucho más espectacular. Creo que ya os lo imagináis. La clave en esta foto es buscar la simetría. ¿Y cómo la vamos a buscar? Pues como hemos hecho ya en otros vídeos, a través de un reflejo. Fijaros como al acercarme voy a conseguir el reflejo y una simetría casi perfecta. Además, como veis, esta foto se puede hacer tanto con el móvil o con la cámara. De hecho, todas las fotos que estoy haciendo en este vídeo se pueden hacer con el móvil y con la cámara. Vamos con otra idea que es muy parecida a la anterior, pero esta vez vamos a añadir a un elemento que es al ver. Haremos otra vez la técnica del reflejo. Fijaros que parece el interior de una nave de Star Wars. Es brutal. Hacemos la foto y fijaros en el reflejo que queda perfecto. Esta foto me encanta. Me gustaría saber cuál de las dos es la que más os gusta. Ya estoy de esta estación. Me ha parecido bestial. Es increíble la cantidad de opciones de fotografía que puedes encontrarte en una estación de metro. Tan solo has de mirar con ojos de fotógrafo y empezar a ver los detalles que normalmente no verías. Siguiente parada y estamos en otra estación que es espectacular. Tiene unas escaleras que son brutales. Fijaros. Aquí es para hacer una foto que tenía en mente desde hace mucho tiempo. La iluminación es increíble. Es ideal para hacer una foto con un gran angular y buscar el colocar a una persona justo en la regla de los tercios. Empezamos con la primera foto. Como veis aquí, las escaleras son espectaculares y la iluminación es aún más increíble. El diseño es de este estilo industrial. Y aquí lo que vamos a hacer es, con el angular al máximo, buscar, colocar al ver en la regla de los tercios justo en la esquina inferior derecha. Ahora es acabar de enfocarlo todo bien, mirar que todo quede muy centrado y disparar. Vamos con la segunda foto y, en este caso, lo que voy a hacer es realmente un poco un experimento que tenía en mente, que es buscar la figura que veis al fondo que es Albert, pero mi intención será recortar esta foto para hacerla mucho más panorámica. Y también lo que quiero es probar de juntar esta foto con otra para dar un poco más de margen a la derecha. Vamos con la última foto. Este sitio me encanta. Es que las simetrías, las luces, me parece todo increíble. En este caso, lo que voy a hacer es una foto que es parecida, buscando también la simetría de las escaleras y colocando Albert al fondo, a la derecha, para romper un poco esa simetría. Vamos a ver, vamos a enfocar un poco aquí. En este caso, esta foto también la voy a recortar por abajo y por arriba. Ya estoy de esta estación y ahora voy a por la siguiente. Me gustaría saber cuál de las tres fotos os ha gustado más. Dejadme un comentario. Ya he llegado a la siguiente estación. En este caso, me voy a centrar solo en el punto en el que estoy ahora, que es espectacular. Os lo enseño. Vamos a hacer la foto. Como os dije antes, la clave está en mirar con otros ojos, con ojos de fotógrafo, los sitios por los que habitualmente pasas. En este caso, hay que mirar hacia arriba. Y hacia arriba nos encontramos con esta estructura impresionante. Esta foto es muy sencilla. La idea es captar con todo el angular toda esta perspectiva que estamos viendo. Y para que veáis que se puede hacer tanto con una cámara como con un móvil, voy a hacer la foto con cámara y móvil. Os las enseño y me decís cuál creéis que está hecha con una cámara y cuál con el móvil. Espero vuestros comentarios. Ahora, lo que hay que hacer es cambiar de lado. Hemos mirado hacia un lado, ahora vamos a mirar hacia el otro lado. Fijaros en esta foto. Fijaros lo que puede dar de sí una estación de metro. Ahora ya voy a la siguiente, que también tiene una cosa muy, muy interesante. Vamos para allá. Vamos con otra estación y a por otra foto. En este caso, voy a hacer otra foto con un plano nadir, que es una foto de abajo arriba. Es lo contrario a uno cenital. Pero también hay algo muy importante, que es la diagonal. Fijaros la diferencia entre hacer esta foto con la forma ovalada en línea recta o hacerla en diagonal. Las diagonales en fotografía son siempre mucho más potentes. Y ahora voy a hacer una foto universal, que se puede hacer con una cámara, un móvil y además en cualquier metro o tren del mundo. No tiene ningún secreto. Es muy fácil y con un resultado siempre impactante. Para hacer este tipo de fotos necesitas tres cosas. Primero, que la persona a la que vas a fotografiar esté completamente quieta. Segundo, que tú también estés muy quieto en el momento de hacer la foto. Por último, configurar unos ajustes en tu cámara o móvil. Has de aumentar la velocidad de exposición hasta al menos medio segundo. Bajar la ISO al máximo que te permita tu dispositivo. Y por último, cerrar la apertura hasta que no salga ninguna parte de la escena quemada. Ahora solo te queda esperar a que pase el tren o metro y hacer la foto. Te animo a que hagas lo que he hecho en este vídeo. Elige un día y cuando vayas a trabajar o a clase, mira por donde pasas. Pero con el ojo del fotógrafo. Verás como todo cambia. Además, puedes compartir tus fotos en nuestro servidor de Discord. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. ¡Gracias!